¿Qué curioso lo que pasa con el Chapo? Mire nada más. El Chapo fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, ya que en la cárcel del altiplano donde había estado desde su recaptura desde el 8 de enero, están realizando distintas obras para reforzar la seguridad. Cuando menos eso es lo que dice la Secretaría de Gobernación en un comunicado donde detallaba la razón de traslado. Emitieron un boletín. La Comisión Nacional de Seguridad solo informa que el movimiento se había dado como parte de un protocolo y una estrategia de seguridad. Este traslado se realizó con pleno apego a los derechos humanos del interno y obedece estrictamente a la política penitenciaria federal que forma parte de los protocolos de seguridad, explicaba la Comisión Nacional de Seguridad. Se informa, según el comunicado también, que el referido traslado ha sido oportunamente comunicado a los distintos jueces de amparo y en materia de procesos penales federales para la continuación debida de las causas penales y juicios de amparo correspondientes. Como parte de la estrategia de seguridad implementada de septiembre a la fecha, se han rotado a más de 7.400 internos en todo el país. Sin embargo, las autoridades no especificaron si el traslado tiene que ver con sus objetivos de avanzar en la extradición del Chapo a los Estados Unidos. El abogado del Chapo, José Refugio Rodríguez, dijo que el órgano de reclusorios está violando las suspensiones provisionales que impedían el traslado del Chapo a otro penal, afirmó que esta misma tarde buscarían reunirse con el Chapo en el penal de Ciudad Juárez para afinar la estrategia y solicitar a la Secretaría de Gobernación que el Chapo sea regresado al penal del altiplano en el Estado de México. El abogado asegura que existen dos amparos producto de los dos procesos contra la extradición, en los cuales se ordenó no trasladar al Chapo en tanto no se resolvieran los procesos solicitados por Estados Unidos. El abogado Andrés Granados será quien esta tarde habrá de solicitar a las autoridades penitenciarias del penal de Ciudad Juárez la reunión con el Chapo para que éste le dé indicaciones sobre la parte legal. El Chapo había estado en el penal de máxima seguridad del altiplano desde que lo recapturaron el 8 de enero. La familia del Chapo indicó que fue informada en la madrugada del traslado y que les notificaron que ya estaba en Ciudad Juárez. Con el traslado tendrán que hacer de nuevo trámites para poder ingresar a verlo. Es una queja por parte de los familiares. De acuerdo a lo que publica el diario Reforma, fueron elementos de la Policía Federal y de los sicarios de la Sedena los que desplegaron ya un operativo especial de vigilancia en el ceferezo de Ciudad Juárez por el traslado del líder del cártel de Sinaloa. Así es que en el ceferezo desde la madrugada donde permanece ya el Chapo en el área de cuidados especiales hay un fuerte operativo. Hace un par de años, en marzo de 2014, las autoridades detuvieron al que había sido hasta ese momento director de esa cárcel, de ese ceferezo nuevo en Ciudad Juárez, José Luis Armas Cuevas. Lo acusaban de haber colaborado con la fuga de reos. Así es que un penal muy seguro no es. Según el diagnóstico penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ceferezo 9 de Ciudad Juárez hay sobrepoblación de reos. Otro dato a tomar en cuenta. El 4 de mayo, Eduardo Guerrero, titular del área de prevención y readaptación social, habría informado que por una falla eléctrica en un tablero de la cárcel del altiplano, se había impedido al Chapo una visita de familiares y sus abogados, siguiendo el protocolo de seguridad. La falla, según Guerrero, no solo afectó al Chapo, y tanto en su caso como en el de los otros reos no se dio una reprogramación de sus visitas. Habría que preguntarnos con qué intenciones llevaron al Chapo a un penal que a todas luces no es seguro, no es una cárcel de máxima seguridad, donde tendría que estar, o eso es lo que dicen, tendría que estar recluido un criminal de semejante tamaño, ¿no? Si se les pela de cárceles de máxima seguridad y se lo llevan a un penal que está sobrepoblado y desde donde se han fugado reos, pues está muy curioso, ¿no? Cuando menos llama la atención, no sea que en lugar de la extradición estén planeando la tercera fuga del Chapo. Gracias por ver el video.